...estructuración voluntaria de la deuda de Grecia. Y claro, si Grecia reestructura su deuda, los inversores saben que perderán una parte de lo que han metido allí y que con otros países puede pasar lo mismo más tarde. Eso es lo que está pasando con España. Y Marcos, ten por seguro que va a durar, porque los problemas de fondo siguen intactos. Bueno, seguiremos pendientes y seguiremos contando. Gracias Ernesto. Gracias Marcos. Ya está aquí Pepe López Cerradas, Pepe López, Deportes, la final de la Copa del Rey, acá para sin duda alguna actividad futbolística. Un triángulo, ¿te has fijado o no? Valencia, Barcelona, Madrid, Valencia la sede, Barcelona y Madrid los contrincantes, todo servido aquí en Radio Televisión Española. Ayer pudimos ver en el telediario cómo llegaba el trofeo, hoy vamos a emitir Radio Gaceta desde Mestalla, desde el propio estadio, y mañana el partido en tablero deportivo con todo el despliegue desde las 7 de la tarde, lo veremos en la 1 en Televisión Española y además nuestra web rtv.es lo lleva como tema de portada con vídeos, por ejemplo, hoy de las finales del Barça-Madrid. La última fue en 1990 en Mestalla, en Valencia, otra coincidencia. Ganó el Barça 2-0 y en la portería de aquel Barça estaba con Guizarreta. Al final siempre es un partido que se decide por las cosas pequeñas, que nosotros seamos capaces de crear situaciones para que las cosas pequeñas sucedan con continuidad. Ese es nuestro trabajo, el que sea capaz de adaptarse mejor a eso, sea capaz de ser más, mantener su plan de juego más tiempo, pues seguro que va a tener una pequeña ventaja. Y luego, como decía, todas aquellas pequeñas acciones, faltas, corners, acciones individuales, cuando uno es capaz de superar a su par, todo eso nos va a dar, bueno, la medida al final de lo que sea la final. Suizarreta, que va a seguir como director deportivo del Barça hasta 2013, lo anunciaba ayer en el club, y en aquella final del 90 en la portería de Madrid estuvo Paco Bullo, que ayer...